Teniendo en cuenta los requisitos, términos y procedimientos en que se deberá surtir el proceso de adopción de los semovientes que declarados en estado de abandono se encuentran alojados transitoriamente en el lugar en el que de vida forma disponga la Administración Municipal por encontrarse deambulando en espacio público y privado, lugar abierto al público, vía pública o en predio ajeno del sector urbano del municipio de Ocaña, la Secretaría de Gobierno inició el proceso de entrega en adopción a los caballos que estaban en el Coso Municipal. Estos semovientes fueron trasladados a centro transitorio de alojamiento donde se les brindó atención médica, cuidado de alimentación y un proceso de recuperación y rehabilitación porque venían sufriendo de afectaciones nutricionales y demás por estar en condiciones no adecuadas en la calle. Estos semovientes dispone la Ley 1801 del 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como el Decreto 055 en mención, que transcurridos 30 días, sin que se acerquen los propietarios a reclamarlos y a cancelar todas las expensas y las erogaciones en que ha incurrido la Administración Municipal para el mantenimiento de los mismos, se declarará el estado de abandono y se promoverá la adopción de los mismos, principalmente de acuerdo o en mérito de lo cual se expidió la resolución 029 de 2021, de 23 de diciembre, que fija los requisitos para que los interesados en adoptar estos semovientes a título gratuito sin tener que pagar absolutamente nada, porque recordemos que es una adopción voluntaria, pues se postule, manifieste su interés y se les pueda entregar en donación o para adopción un semoviente. Los requisitos están estipulados en la resolución 029 dispuesta por la Administración Municipal. Una carta de manifestación de interés inicialmente de adoptar cualquiera de los semovientes, sea pues digamos que su edad y demás condiciones en las que se encuentran, porque recordemos algunos vienen en proceso de recuperación médica por las afectaciones de salud con las que venían en condiciones inadecuadas, en las calles, desnutridos y demás y están en recuperación. Tratamiento médico que deberán continuar las personas que se postulen para la adopción. Segundo, copia de la cédula o el documento de identidad del interesado, datos de información telefónica y dirección, así como también en el requisito número 4, copia de escritura pública, carta venta o carnet de vacunación del ICA del Instituto Colombiano Agropecuario que acredita al interesado como un productor agropecuario, en otras palabras, pues como un campesino de nuestra jurisdicción. La carta venta, la escritura o el certificado de vacunación debe ser de un predio rural ubicado en la jurisdicción del municipio de Ocaña, no puede ser en otro municipio. Los animales llegaron con baja condición corporal, presencia de parásitos como garrapatas y larva de mosca, heridas múltiples en los pies y partes del cuerpo y afecciones respiratorias. En el requisito número 5 se requiere una declaración juramentada del fin, uso, disposición y o utilización que se le va a dar al semoviente. Esto con el fin de asegurar que el semoviente va a ser utilizado para labores adecuadas, no va a estar en trabajo forzoso de donde venían, en ladrilleras, pisando barro y digamos que en condiciones inadecuadas, bajo maltrato y bajo trabajo forzoso. En esta declaración debe especificarse cuál va a ser la utilización del semoviente y asegurar sus condiciones de bienestar animal. En el requisito número 6 se requiere disponer de un hierro registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario o ante la inspección de policía para marcar el animal e identificarlo una vez sea retirado del centro de alojamiento transitorio. La invitación es para los amantes de los equinos y que tengan un espacio adecuado y puedan brindarles todos los cuidados y el amor que estos animales necesitan. Y como último requisito, este opcional, acreditar o entregar copia del CISBEN para verificar que sean las condiciones de vulnerabilidad y privilegiar a las personas o hacer prevalencia a las personas que realmente requieran tener un semoviente y que tal vez no tengan las condiciones para adquirirlo o comprarlo, dadas estas condiciones de alojamiento transitorio y de adopción, puedan ser beneficiarios. Después de un proceso de rehabilitación y cuidados médicos, ahora estos caballos están listos para encontrar un nuevo hogar.